Pasiones, impresiones, es que se me coló en la piel. Si te sigues moviendo de esa forma, creo que hoy duermo contigo. ¡Canta esto! ¿Pero cómo que quieren quitarle la vida a Daniel? ¿Es que se volvieron locos o qué? Mauricio, Mauricio, la situación de Daniel es muy complicada. No podemos perder tiempo, hay que llevarlo al laboratorio. Este hospital va a poner todos los obstáculos posibles para que no lo movamos de aquí. Y, por tal razón, tenemos que poner en práctica métodos poco convencionales. ¿Y esos métodos incluyen asesinar a mi hermano? Yo sé que mis tratamientos, yo sé que mi metodología no es la usual. Pero justamente por eso fue que ustedes me hablaron y me buscaron para que ayude a salvarle la vida a Daniel. Mire, doctor, perdóneme. Yo no entiendo ni sus técnicas ni sus experimentos. Pero mucho menos puedo entender que ustedes quieran matar a mi hermano para salvarlo. Mauricio, Daniel se está muriendo. Tenemos que actuar ya. Le vamos a suministrar una droga que reduce sus signos vitales al mínimo. Aquí lo darán por muerto. En ese momento el hospital lo libera. Y podemos trasladar al laboratorio del doctor. ¿Y ustedes me garantizan que Daniel estará bien, que usted podrá revivirlo después? Garantizarte no te garantizo nada, Mauricio. Solamente te doy mi palabra de que haré todo lo posible por salvarle la vida. Su palabra no es suficiente, doctor. Entonces lo lamento. Yo no tengo otra cosa. Solo mi palabra y mi voluntad de hacer todo lo que esté en mis manos para salvarle la vida a tu hermano. Tú decides. Ustedes... Ustedes están locos. Y yo, por lo visto, yo estoy más loco que ustedes. Ustedes están bien. No sé, don. Pero ya, antes de que yo me arrepienta. Cuando vayamos a visitar a mi papi, podemos comprarle un regalo como un velero para que se acuerde de que vamos a ir de viaje. Mi amor, es que la verdad no tenemos mucho tiempo. Ahora vamos a visitar a tu papi, pero te prometo que más adelante vamos a comprar el velero, ¿sí? Pero, Ana... Ha surgido algo nuevo. Mi amor, ¿por qué no vas a ver televisión a tu cuarto? Sí. Yo te aviso cuando te tengas que ir. Está bien. Ah, ¿qué pasó, Isabel? Don Ernesto acaba de llamar. Allá en la casa está esa muchacha, Dakota. Ella está reclamando que los restos de su madre están en la tumba que creíamos que era tuya. Ay, entonces será verdad. En esa tumba están los restos de la madre de Dakota. ¿Y papá lo sabe? ¿Se enteró que estoy viva? No, no entiende lo que está pasando. Está desconcertado o preocupado. Mariana, yo creo que ya no puedes evitar decirle la verdad a él y a Adrianita también. Es mejor que se enteren por ti y no por un extraño que les diga que estás viva. Sí, sí. Sí, está bien. Ya estaba preparando a Adriana. Ahora mismo vamos a ir a visitar a Daniel. Y en algún momento vamos a ir a casa de Armando para que sea él que le explique lo que sucedió y todo acerca del accidente. Pero la verdad, con mi papá no sé, no sé cómo hacerle. Bueno, yo me encargo. Llévate a Adriana y yo voy a tu casa a hablar con tu papá. Ya veré que invento para darte tiempo y que seas tú personalmente quien le aclare las cosas. Ay, gracias, amiga. Está bien. Mariana, todos, todos tienen que saber que estás viva. Ya no podemos seguir esperando más. De hecho, estoy esperando que todos lo sepan para así iniciar un caso y devolverte tu identidad legal. Daniel, es Roberto. Voy a darte algo que te va a hacer sentir mucho sueño. No te lo existas. Debes estar tranquilo. Vas a entrar en un sueño profundo. Todos van a pensar que estás muerto, pero en realidad no lo vas a estar. ¿Y si esto funciona? ¿Por qué funcione? Vas a tener un gran privilegio. Mi maestro te va a regalar la oportunidad de vivir, Renato. Espero que todo salga bien. Porque si algo falle, mi hermano muera, doctor. Yo no me lo voy a poder perdonar. Tú tranquilo, Mauricio. Tú hiciste lo correcto. Señor Montiel, debe firmar la autorización para la cirugía de su hermano. Adelante todo para esta misma tarde. Yo le dije que no voy a firmar ninguna autorización para la cirugía, doctor. Si no lo hace, usted será el culpable por la muerte de su hermano. Doctor, escúcheme. Yo entiendo que usted quiera operar a mi hermano, pero yo no voy a permitir que usted me esté presionando con eso. Esto es un asunto que yo tengo que consultar con la familia. Hola, tío. Hola, tío Hernando. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está mi papi? ¿Ya despertó? No, mi amor. Y yo creo que tú deberías de venir un poquito más tarde, ¿sí? ¿Qué pasa, Mauricio? Piensen bien lo que están haciendo. En unos minutos vendrán a preparar al paciente para la cirugía. Espero que para ese entonces hayan comprendido que eso es lo mejor para él. Ven. Es mejor que te explique. Adri, quédate con tu hermano, ¿sí? Ahora regresamos. ¿Qué pasa, Mauricio? Tienes que salir de aquí con la niña. Tienes que llevarte a Adriana ahora mismo. Lamento mucho que se estropeara nuestra última cita. No, no te preocupes. No fue tu culpa. El chino estaba en problemas y tú tenías que ir a verlo. De ninguna manera podías permitir que él se arrepintiera de declarar en contra de Montana. No, no, claro que no. Ya el chino lo cambiamos de lugar. Ahora está mucho más tranquilo. Qué buena. Pero no era del chino de quien quería hablarte. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Quería hablarte de nosotros. No, no te preocupes.